El ballet folclórico de la Universidad de Colima arranca el año bailando. Disfruta del programa Joyas de México los domingos 20 de enero, 3 y 17 de febrero a las 12 del día en el Teatro Universitario. Venda de boletos en la Marina San Fernando y en taquilla el día del evento. Apoyando la cultura en Colima, la Marina.